Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos un nuevo Elite en Rainbow Siege ¿Qué cuál es? Pues justamente lo llevamos por aquí abajo Perdón, ahí no, nada, que no me deja chico, pues no lo quiere Vale, vamos a tener que ir a ahí, nuevo Elite para Mote Así que lo tenemos justamente por aquí, el precio es de 1800 Aunque bueno, te venden la rebaja ese y te sale por 1620 como tal Aquí tenemos la apariencia visual como estáis contemplando Por cierto, tiene, como veis aquí, una fotografía de Nikola Tesla Si alguien sabe por qué la tiene exactamente, perfecto Vale, es decir, yo no lo sé, me imagino que es porque son ambos inventores No lo sé, porque uno era el sistema de electricidad Y este electricidad, poco más bien, inhibir con sondas y no sé qué En fin, no sé, algo tendrá que ir uno con el otro Vale, vamos a comprarlo porque como veis tiene una estética bastante chula Bastante moderna, más decirlo así No tiene nada que ver con su anterior Elite, que literalmente era todo lo contrario Era una Elite basado en la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal Un Elite histórico como tal Este, mucho más moderno, ¿no? La verdad, vamos a ver la carita aquí No está nada mal, la verdad, no está nada mal No es que me encante por los colores que lleva, la verdad Pero bueno, no está mal del todo O sea, estéticamente me gusta Si tuviera los colores en esos colores, en colores negros todo Me encantaría, ¿vale? Pero bueno ¡Gente! ¿Queréis ver la animación? Pues al final del vídeo, por supuesto Vamos a comprarlo Compramos, confirmamos Vale, otra vez Otra vez Me lo cobra, pero no me lo da Tío, estoy hasta los cojones Lo siento mucho, Bisob, de que hagáis esto, tío La verdad O sea, de que tenía que estar esperando para grabar este vídeo Y así todo Efectivamente, lo he comprado y nada Pues nada, gente, a esperar La madre que me parió, la verdad Bueno, te digo una cosa Paso de esperar Este vídeo va a ser muy corto No me apetece tener que estar pendiente de cuando me deje Lo peor Me pasó lo mismo con el anterior Elite Que creo que fue el de Knock Y tuve que grabarlo al final del día siguiente Paso Este vídeo se va a publicar hoy Así que se va a publicar hoy Vamos a ver la animación final A ver qué tal Aunque este vídeo dure 3 minutos Lo siento mucho, ¿vale? Apoyadlo a muerte por esta rapidez y por todo Porque, oye, me he gastado aquí un dinero Por supuesto Ya sabéis que siempre me gasto El dinero de los élites Perdón, el dinero de los élites Para que vosotros no tengáis que hacerlo ¿Vale? Porque igual Pues solo veis el personaje y decís Eh, pues no me gusta Pues no sé qué Me lo compro Y así veis vosotros Si os interesa o no os interesa ¿Vale? Aunque normal me lo compro Y lo pruebo en partida Para que veáis como se ve Todo en persona Aquí tampoco se va a poder ver demasiado Quitando la nada Pero bueno, totalmente bucleado Vamos a ver qué tal A ver, está bastante guapo, ¿eh? Tengo que decir que está bastante guapa la animación final Mola mucho Es decir, vamos a ponerla nueva Por favor, encima no me lo quites ¡Para cool! ¿Vale? Le atacan ahí unas especies de drones voladores Que son como los de Jokai ¿Vale? Y justamente le da al botón Bueno, el otro botón activa Y es instantáneo Bueno, está muy bien, la verdad Bola mucho Además te haces así En plan Callaíto ¿Ves, chaval? Callaíto Gente, lo he dicho Vídeo cortito Vídeo directamente al grano Va a haber cambios en el canal En ciertos aspectos Como por ejemplo Va a haber muchos shorts Que ya sabéis que los shorts son Los TikTok Pero de YouTube como tal Para aquellos que no vean los shorts nunca Amigos, hacedlo, ¿vale? Porque siempre hay mucho contenido ahí Sobre todo de spots Y de muchísimas cosas Y de la gente Apoyen los vídeos Dadle likes ¡Adiós! ¡Qué barbaridad! ¡Tú, maldito! Ubisoft ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Taluego, eh! Pero dale Que te veo Te veo